No me conocen y se atreven a juzgarme, por eso estoy mejor solo Camino solo, mejor que mal acompañado Camino solo, el resto fue para otro lado Camino solo, ya nadie espera afuera La carrera de sus vidas ha llegado y les condena Camino solo, sin un destino al que acudir Camino solo, y ya tan solo me queda escribir Camino solo, a los que ya no están que les puedo decir Que la familia es más pequeña, pero se puede sentir Camino solo, por otra arista, el sendero de mi autopista Me insta a tener otro punto de vista Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista Yo te voy a dar una pista Mira, cambio las portadas de revista de otros años Por pequeñas experiencias, que considero artista por mi esencia Un individualista que se aísla en su paciencia La lista es uno si uno es egoísta Por eso ya ando solo y hago venta al pormenor Malabarista de las letras, nunca quise ser mayor Aunque en el comedor del cole siempre hacía más calor Y los partidos entre rejas con amigos pasan mejor Después, pues, casi la cárcel Me tiré con un pincel hacia el papel y puse escape Trapeaba en una mesa con un fader y con un micro de mierda Pero allí me sentí grande y esa gente aún me recuerda Pasa el tiempo y la amistad se olvida Aunque coincidas con algunos, la movida no es la misma Y el silencio sabe amargo Me embargo de recuerdos de un pasado largo Por eso hago esta letra y me descargo Camino solo, mejor que mal acompañado Camino solo, el resto fue para otro lado Camino solo, ya nadie espera afuera La carrera de sus vidas ha llegado y les condena Camino solo, sin un destino al que acudir Camino solo, y ya tan solo me queda escribir Camino solo, a los que ya no están Que les puedo decir que la familia es más pequeña Pero se puede seguir Camino solo, después de un gran proyecto Dos discos y mil directos En efecto, con magnatis sentí afecto Y la envidia que corroe a los de siempre Aquellos que no actúan y se mienten Y su gente que consiente Solo, después de hacer viajes Y dejarme los cojones en garajes Al cargar y descargar los equipajes Me dejé la pasta en cientos de peajes En hostales, en parajes Alejados son los gajes de este oficio Con poco beneficio y mucha jerna que tragar Con mucho vicio y poco de all-star Así hay que estar A las duras y maduras y a chantar Actúo sin montaje para hacer que cuaje y mejorar Yo, vengo de un lugar en el que andar con pies de plomo Está de más, donde colegas te traicionan El miedo se abandona y no perdona Ningún fallo, esta sociedad Un lugar magnífico, tan cínico Que es pa' llorar solo Voy a explorar el mapa A sacar todas las capas Para ver lo que hay detrás Después haré balance Dejaré que el rap me alcance Los poemas tendrán vida Y el solista te los vendrá a contar Camino solo Mejor que mal acompañado Camino solo El resto fue para otro lado Camino solo Y a nadie espera afuera La carrera de sus vidas ha llegado y les condena Camino solo Sin un destino al que acudir Camino solo Y ya tan solo me queda escribir Camino solo A los que ya no están Que les puedo decir Que la familia es más pequeña Pero se puede sentir Así es como va El hombre de oro Caminando solo Y dando paso firme Más que ayer Menos que mañana Volví pa' atrás pa' dar mi impulso Retrocedí hasta el punto en el que empiezas Lo vi todo igual que antes Ya no rezas Porque sientes que lo tienes El talento y el concepto Insistir sirvió de algo Y la experiencia en mil directos y viajes Eres más fuerte que antes Sabes que la vida incluye muerte Y que gobiernan los salvajes Por eso ahora dices cosas No importa ni que subas ni que bajes Solo hacer que el mundo escuche tus mensajes Y si no pasó de todo y es banal Pensar que tu verdad es la absoluta Y que a hijoputas les da igual Grabo rap desde un cristal Para expulsarlo en un directo Riguroso Todo el mal que haya Vuela y se transforma En un acoso a vuestro tímpano Lanzo versos íntimos Cual suco Y trabajo más de doce Y me preocupo por la esencia Las buenas amistades Son forjadas con paciencia Escojo en cada flash De mi existencia Siembro mi semilla En otro tiesto Protesto Y la ciudad maravilla Es el contexto Fluya lento Lo haga rápido Latidos son mi cárnico manjar En este paladar Lo ácido es caviar Para empezar O vengan veinte Un centenar O alguno más En esta sala Y los que vengan hoy Saldrán pensando Que soy una bala De las que se clavan al alma Alguna pava Lanza lágrimas Y siente los pelos de punta Y un nudo en el vientre Y es tan bello En un pavo normal